Ahora, y a compartiros pantalla. Bueno, como hoy estamos en Petit Comité, todos los de aquí ya me conocéis, pero si no, mi nombre es Aitor, soy de Palma y hoy quería presentaros este proyecto de CINCINO, que no habla de ninguna otra cosa más allá de algo que llevamos intentando hacer desde siempre, que es querer sentirnos bien y estar en forma y vernos sanos. Y es una dualidad que nos estamos viendo a día de hoy porque es una tendencia, porque todo el mundo está interesado en salud, no solo por el tema de la pandemia, sino porque en estos últimos años les hemos dado un poquito más de atención, pero también estamos viendo que es la época en la que más problemas de salud está habiendo y hay que preguntarse el por qué. Ya apuntaba Hipócrates hace más de 500 años antes de Cristo que uno de los mejores medicamentos que podemos encontrar es el propio alimento, pero también puede ser un veneno y es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque ha habido muchos cambios dentro de la alimentación, lo que quiero que entendáis es que antes prácticamente la comida iba del huerto a la mesa y estaba todo mucho más equilibrado, balanceado en cuanto a vitaminas, minerales, etc. Y a día de hoy ha habido numerosos cambios. No quiero que solo os quedéis con el titular de que el 70% de lo que comemos es procesado, sino que ha habido cambios en la agricultura, que han cambiado el sistema de cultivo, en el que ahora ya no se hace ese barbecho, en el que una parte del terreno se deja sin cultivar para que se reabsorban nutrientes. Ahora tampoco los animales viven libres y se alimentan de pasto, sino que están en granjas comiendo pienso, los peces en pici factorías también comiendo de ese pienso. Y además, otra de las... Chicos, si vais entrando podéis silenciar los micrófonos. Voy a intentar bloquear los micrófonos. Vale, y continúo. Vale, pues como os decía, aparte de esos cambios dentro también de la ganadería, en el que los animales y los peces ya no están libres, sino que están en granjas o en pici factorías comiendo pienso, también otra de las cosas que tenemos que apuntar es que nuestro estilo de vida ha sido uno de los principales condicionantes de que ha habido un cambio disruptivo total en cuanto a la alimentación, que es que vamos con prisa a todos lados y muchas veces tenemos que tirar de comida preparada o comiendo rápido, fuera de lugar y muchas veces comiendo fuera de casa sin conocer realmente la procedencia de esos alimentos. Y ya por último, una de las principales fuentes proveedoras de alimentos a la que estamos acudiendo para adquirirlos este alimento es el súper. Y claro, la mayor parte de lo que vemos ahí no es ni orgánico, ni fresco, ni de temporada. Entonces no podemos esperar que la cantidad de vitaminas, minerales y fitonutrientes que esperaríamos obtener allí realmente estén o al menos en esa cantidad. Por eso lo que estamos viendo es que la densidad nutritiva de cada vez va a menos. Es decir, hay más calorías y menos nutrientes dentro de esas calorías y donde más lo estamos notando es sobre todo en el equilibrio de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Que estos ácidos grasos, lo primero que quiero que entendáis es que son esenciales. Eso quiere decir que nuestro organismo no los fabrica. Tienen que venir siempre con los alimentos. Y como la propia palabra indica, esenciales, es que es algo vital para nosotros. Y tu ADN está preparado para que estuvieran o entraran en tu organismo en perfecto equilibrio. Es decir, una proporción idéntica de 1 a 1. La salud recomienda que nos teniéramos un nivel de 3 a 1. Es decir, en el que por cada unidad de omega 3 máximo entraran 3 unidades de omega 6. Y el punto de inflexión empezaría en ese 4 a 1. A día de hoy, los ratios que estamos hallando en la población actual es de cerca de un 15 a 1 y aumentan casi unos 10 puntos por década. Por lo tanto, estamos condenando a las generaciones futuras a vivir en un estado de inflamación muy elevado. ¿Y qué significa tener esto desequilibrado? Pues una de las principales causas es que se reduce la función del cerebro, la calidad del pelo disminuye, se reduce la función cardíaca, la piel pierde elasticidad, se reduce la función de los órganos, empiezan a doler músculos, articulaciones, etc. Y eso porque la inflamación, como os he dicho, es un proceso natural de tu organismo, es un proceso defensivo en el que una célula de repente detecta un patógeno, algo que intenta afectar a la célula. Entonces la célula decide inflamarse y así que ese patógeno, ese agente nocivo, pues no penetra y daña a la célula. Hasta ahí bien. Pero el problema está cuando tenemos una cantidad superior a omega 6 con respecto al 3, esta inflamación continúa más tiempo del necesario. ¿Por qué? Porque el omega 6 es proinflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio. ¿Y qué tenemos con eso? Pues que una célula que una vez que ha desaparecido el patógeno continúa con esa inflamación, lo que está haciendo es que tampoco entren nutrientes ni salgan los residuos. Entonces ese fallo en cadena puede condenar la salud de tu organismo y por eso es una de las principales causas de los problemas cardiovasculares del sistema nervioso y del sistema inmune. Y yo me gustaría preguntarte, ¿te gustaría saber en qué zona te encuentras? ¿Tú piensas que estarías dentro de esa zona de 3 a 1 por los hábitos que estás llevando? ¿O más bien podrías estar dentro de esa zona roja, esa zona de peligro? Es por eso que nosotros hemos decidido ayudar a la gente a resolver esta duda y trabajar con un laboratorio externo que es capaz de medir con exactitud cuál es el grado de inflamación celular a través de un aporte de esos ácidos grasos en el que una prueba de sangre seca evalúa los últimos 120 días de tu dieta y este laboratorio, como he dicho, es externo, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros le enviamos las analíticas, le pagamos para esa labor de análisis y así nos valemos de su infraestructura, de su logística y además de su reputación porque es uno de los mejores laboratorios a nivel mundial. Es el mismo que utiliza Harvard, Oxford, Cambridge, etcétera y las principales universidades del mundo para publicar sus estudios. Además, gracias a este sistema en el cual estamos aplicando la testación a nuestros tratamientos, hemos recogido ya cerca de 820.000 pruebas en todo el planeta. Ya nos hemos convertido en el estudio analítico más grande del mundo en este sentido y lo que hemos visto es que entre el 97 y el 99% de la población tiene un desequilibrio superior a ese 3 a 1, 4 a 1 que la ciencia nos recomendaba. Y gracias a este sistema, pues nosotros no solo podemos ver de forma gráfica y sencilla cuáles son nuestros aportes de tráceos rasos, sino que podemos traquear lo que es nuestra evolución. Pero no todo tiene que ser malo. Nosotros hemos conseguido averiguar la fórmula o la forma en la que podemos devolverle ese equilibrio a las células en tan solo 120 días. ¿Cómo es esto? Pues por la suerte de haber juntado una de las juntas facultativas más importantes del planeta especialmente por la figura del Dr. Paul Clayton, que lidera este equipo. Él es una persona que ha dedicado toda su vida al estudio de los ácidos grasos y aparte de ser considerado como uno de los pares de la forma con nutrición, su mayor incógnita siempre ha sido resolver por qué el omega 3 es el suplemento más vendido del planeta y cada vez hay más y más problemas derivados de la inflamación. Entonces vamos a ver qué es lo que está fallando. En primer lugar, nosotros lo que vamos a aportar ahora como algo novedoso no es un omega 3 nuevo, diferente. Estamos buscando una forma de reequilibrar los ácidos grasos. Es algo más que un omega 3. ¿Y en qué sentido podemos mejorar lo que había ya en cuanto a la biodisponibilidad y la absorción? Porque la industria no es nuevo este concepto de que haya más ingesta de omega 6 que de omega 3 en nuestra dieta. Eso lo conoce y por eso toda la industria farmacéutica ha visto un mercado muy potente aquí y ha convertido el omega 3 en el suplemento más vendido del mundo con más de 500 millones de consumidores a día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, vamos a ver qué es lo que falla. Porque toda la industria ha estado apuntando a cosas muy importantes como cuál es la cantidad en la que tienen que trabajarse los omegas, cuáles son los omegas de calidad, qué equilibrio tiene que haber entre DHA y EPA, cosas que son muy importantes pero se han olvidado de lo básico, de lo esencial. ¿Cuánto de este omega 3 llega realmente a la célula y se absorbe? Y es por eso que lo primero que hizo Paul Clayton es coger todos los productos que había en el mercado intentando dar con la clave de por qué no estaban funcionando bien ya que dentro de nuestro registro analítico el 20% de esas 820.000 personas que habíamos registrado vimos que ya estaban consumiendo productos omega 3, estaban siguiendo algún tratamiento antiinflamatorio con alguna dieta para reducir la inflamación y aún así no les estaba funcionando. Su ratio promedio era en torno a un 7 a 1, es decir, es mejor que los que no hacían nada que la media estaba en torno a un 15 a 1, pero oye, cuando tú estás poniendo una medida o estás implicando tu tiempo en buscar algo que mejore tu salud, quieres que te sirva pero no que te sirva a medias, porque 7 a 1, recordemos, es un poco más del doble de lo que realmente la ciencia recomienda. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Pues cuando cogió todos los productos se dio cuenta de que el mejor, todos los que había en el mercado duraba 15 horas en nuestro organismo. Cuando el omega 3 necesita mínimo 24 horas para que el 100% llegue a la célula y se absorba. Así que él dijo, ahora entiendo por qué están fallando, voy a ver qué puedo hacer por mejorarlo. Él entendió que todo debía ser un cambio natural, por eso dijo, ¿qué conozco en la naturaleza que pueda complementar con este omega 3 para que me dé el tiempo de duración en el organismo necesario para hablar ese lenguaje de la célula y que se absorba? Entonces, dijo, pues el mejor antioxidante que yo conozco son los polifenoles y el mejor polifenol está en el aceite de oliva virgen extra. ¿Y cuál es el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo? El de España. Entonces hizo esa combinación y ha conseguido garantizar que no solo dure las 24 horas que necesita, sino hasta 35 horas después de haber ingerido este tratamiento, el producto continúa en funcionamiento sin oxidarse. Y es por eso que nuestra fórmula de Balance Oil no es solo un omega 3, sino que, como hemos dicho, es un equilibrador de ácidos grasos en la que se combinan polifenoles para reducir el efecto de oxidación natural, omega 3 que viene en combinación de EPA, de HA y de PA, y además lo tenemos enriquecido con vitamina D3 y en vitamina E para fortalecer lo que es el sistema inmune. Tenemos diversas formulaciones, una con una cantidad de polifenoles superior para personas que tienen un nivel de oxidación elevado, tenemos una modalidad en formato cápsulas para todas las gentes que no toleran ese formato líquido y también otras modalidades, por ejemplo, disolver en agua o un producto vegano para también poder acoger a todos los grupos de población. Y además, como siempre intentamos respaldar nuestros productos con los mejores sellos y garantías de calidad, podemos decir que es un producto con el sello GMP Amigos del Mar y además con el sello de Informate Sport, que eso implica que lo pueden consumir todo tipo deportista sin llegar a ser doping. Tenemos el reconocimiento de la Vegan Society, que es uno de los sellos más imposibles de conseguir, son súper estrictos. Nosotros podemos pertenecer a ese grupo de tratamientos. Además, tenemos el certificado de libre de metales pesados, compatible con la dieta keto, la dieta halal, no tenemos ningún tipo de transgénico, es decir, que el origen natural de los alimentos no se ha mutado ni mejorado ninguna de sus características para potenciar alguno de sus beneficios. Aparte, no tienen ni azúcar, ni soja, ni gluten. Por lo tanto, podemos decir que es 100% natural. Pero ahora bien, ¿para qué nos es útil? ¿Para qué nos serviría ahora tener ese buen equilibrio entre ácidos grasos? En primer lugar, porque es algo que necesitamos alrededor de toda la vida. En cada etapa nos va a ayudar para algo en concreto. Sabemos que, por ejemplo, en las primeras etapas del desarrollo es muy importante porque el cerebro, el 60% es grasa y el 80% de esa grasa es DHA, que es omega-3. Por eso es tan importante no solo tomarlo antes del embarazo, sino durante el embarazo porque es el sustento de nuestros hijos. Y vamos a poder continuar con ese aporte de DHA a través de la lactancia porque de los cero a los seis meses sería el único momento en el que lo podemos tomar de forma directa. Pero a lo largo de las siguientes etapas nos va a ayudar en diferentes cosas. Por ejemplo, más relacionados con el sistema de fertilidad, el sistema inmunológico, la caída de los pies, de los pelos, de las uñas en esa adolescencia. Luego, en la etapa de multa seguramente nos puede ayudar a superar un poquito lo que son las trabas o las consecuencias más bien de nuestros no tan buenos hábitos porque seguramente tengamos alguna patología tipo cardiovascular, del sistema nervioso, del sistema inmune. Ahí podemos ayudar a mejorar su curso. Y por último, fruto del envejecimiento en esa última etapa, pues ayudar a la degeneración cognitiva y a problemas como demencia, Parkinson, Alzheimer y todo ese tipo de patologías. Además, todo esto que yo estoy diciendo, no quiero que lo entendáis porque es así o porque lo diga yo, sino que la EFSA, que es la mayor autoridad europea de seguridad alimentaria, ha cogido, ha estudiado nuestro problema y nos ha dado este listado de afirmaciones que podemos garantizar que cumplimos con este tratamiento. Es decir, a nivel general, como ya os he dicho, mejora la función del cerebro, la función cardíaca y el sistema inmune. Y además es un producto muy bueno para recomendar en temas relacionados con la vista, los dientes, el cerebro, huesos, músculos, articulaciones. Es el listado que veis aquí. Y además, nuestro sistema, la finalidad que tiene es no consumir mal que tiene. Que todo el mundo sepa si realmente este tratamiento del que estamos hablando, esa persona realmente lo necesita. Por eso hacemos esa primera analítica y comprobamos cuál es el equilibrio de esos ácidos grasos para ver si hay un problema inflamatorio de base. Si es así, podemos aplicar este tratamiento y a los 120 días repetimos esa misma primera analítica para que la persona pueda validar así el cambio gracias a este tratamiento. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Pues que en tan solo 120 días, el 95% de la gente que inicia este tratamiento consigue el equilibrio de ese 3 a 1 inferior. Aquí me gustaría también hablaros un poquito de lo que fue mi historia personal con el producto. Yo siempre me he considerado la persona más saludable de todo mi entorno porque desde los 5 o 6 años hago deporte. De hecho, he sido semiprofesional en fútbol, vela y tenis. Siempre he visto además en la alimentación una forma de potenciar mi rendimiento deportivo. Y no solo cuidaba de mi alimentación porque sí, porque sabía, sino que mi madre, mi abuela y mi madrina son chef. Así que tenía buenos mentores a la hora de educarme sobre los alimentos. Y por otro lado, jamás he bebido ni una sola gota de alcohol, ni he fumado, ni me he drogado de ningún tipo. Entonces, cuando se me ofreció el tratamiento, dije yo realmente seguro que no lo necesito. Además, no quiero hacerme esa analítica porque voy a fastidiar esas estadísticas tan bonitas que hay y que estimulan a que la gente quiera probar. Yo no lo necesito. Dice, Aitor, esta empresa solo se compromete a ayudar a las personas que por sus hábitos diarios no están consiguiendo el equilibrio. Entonces, si tú adquieres el tratamiento y en la primera analítica sale que estás en equilibrio, podrías devolver el tratamiento que te devolvería el dinero. Entonces, dije, mira, pues, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, así te voy a demostrar lo bien que estoy y no pierdo nada. Pues, bueno, si bien recordáis, el equilibrio del que eso ha hablado, que sería el saludable, es 3 a 1. Bueno, pues, la media española, que después de 4.600 personas hemos visto que el desequilibrio medio es de 22, perdón, de 21,6 a 1. También tenemos como referente Estados Unidos, que como la peor de todas las alimentaciones, pues ellos no están tan diferenciados de nosotros, están en 22,5, es decir, no diferencian 0,9. Pues yo aún así superé a ambos. De hecho, si sumaras las dos puntuaciones, no llegaría nada a mí. Di una cifra de 50,5 a 1, es decir, un valor desorbitado. Lo primero que salí, y es diciendo, eso es imposible, os habéis equivocado, eso es una analítica, no, 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 no puede ser. Pero claro, yo fui a un nutricionista que conocía, que además conoce muchísimo sobre el tema del omega 3, y me dijo, Aitor, una de las principales causas por estos valores son así de altos, es que tú no tomas pescado, es una de las principales fuentes. Pero por otro lado, hasta él mismo se sorprendió, porque tengo una dieta muy variada, en la que hay mucha fruta, mucha verdura, incluso incluyo legumbres, frutos secos, semillas, cosas que habitualmente la gente no hace. Pero cuando le dije que donde lo suelo comprar es en el supermercado, me dijo, ahí tienes la segunda clave. La mayor parte de lo que tú comes no es fresco, orgánico ni de temporada, entonces no puedes esperar que la cantidad de vitaminas, minerales, citonutrientes, estén ahí en esa cantidad que tú esperarías encontrar. Entonces le dije, ¿qué me estás diciendo? Que tengo que levantarme todos los días a las 5 de la mañana para consumir, para comprar ese tipo de productos. O sea, no puedo, no me puedo levantar, es hora de trabajo y mi estilo de vida no me lo permite y aparte, pues mi cesta de la compra pasaría de, yo qué sé, de 200 euros mensuales a más de 600 y no me lo podía permitir. Me dice, pues entonces, ¿por qué no te animas y pruebas el tratamiento? Entonces lo hice y bueno, en tan solo 120 días, que es lo que tardé en hacerme en mi segunda prueba, pasé de 50,5 a 1 a 3,9 a 1 y la verdad es que el cambio a nivel numérico fue algo sorprendente. Pero aún así, yo estaba como un poco raro, es decir, decía, Jolín, con un cambio así, yo esperaba casi casi haber podido desarrollar algún superpoder y casi ser héroe a partir de ese mismo momento. Pero, bueno, la persona me ofreció este tratamiento y me dijo, ¿pero no has notado nada? ¿Nada? Y digo, no, no, sí que es verdad, he notado un poquito más de energía, que recupero mejor muscularmente después de hacer deporte. También con el tiempo me fui dando cuenta de que yo que soy de comer muy rápido, siempre después de comer tenía gastritis, ya no me daban siempre y, por ejemplo, también que también habían acarreado un montón de lesiones deportivas, pues siempre que salía a correr más de media hora la roya izquierda siempre me molestaba y ahora ya no lo hacía siempre. Me dijo, pues esos son los cambios que tú tienes que notar. Tú eres una persona saludable y cuando más lo vas a notar es de aquí a 10 años cuando te compares con gente de tu edad que no ha hecho ese sobreesfuerzo que tú has hecho y tú estás mucho mejor que ellos. Pero en personas en las que sí que tienen una patología al origen inflamatorio esto es una clara mejoría para su curso. Entonces, lo que quiero decir es que esto no es la única fórmula para tratar tu salud. Es el primero de los pasos, es el equilibrar los ácidos grasos. Y nosotros tenemos una gama de tratamientos que no es muy extensa, estamos hablando de 10, 12 tratamientos y que todos tienen la principal misión de complementar nuestro objetivo principal que es la lucha contra la inflamación. ¿Por qué? Porque uno de los primeros psiquios donde ataca la inflamación es en las paredes del intestino, haciendo que se desprenda esa probiota que son las bacterias encargadas de la absorción a nivel intestinal. Así que, ¿qué hacemos con este probiótico? Son 8 fibras naturales que nos ayudan a repoblar esa flora bacteriana y además de dotarla de fibra, del combustible, del alimento que realmente necesitan esas bacterias para poder realizar su función de absorción intestinal. Entonces, de esta forma también podemos mejorar la absorción. Un multivitamínico que como hemos dicho la calidad nutritiva está cayendo en picado de los alimentos. Entonces, ese extra de minerales, fitonutrientes, vitaminas, betaglucanos, etcétera, que nos faltan los alimentos, puede incluirlo ahí y así potenciar el sistema inmune. Esos tres productos juntos actuarían como lo que llamamos el protocolo de la salud que nos ayuda a reequilibrar nuestro aporte de ácidos grasos para que nuestra célula pueda funcionar como realmente está diseñada, restaurar nuestra salud intestinal de esta forma a tener una mejor absorción de todo lo que nos está llegando, de todos esos nutrientes y por otro lado fortalecer el sistema inmune dándole ese pequeño extra. Si a esto le añadimos el Viva que es un producto que ahora especificaré qué ventajas nos podría aportar, hablaríamos del Health Protocol Premium. ¿Qué es lo que nos aporta este producto? Pues para mí es uno de los mejores con los que contamos, además me conecta con mi profesión como psicólogo porque en esta vida hay algo que es común en todos, que todos tenemos estrés en mayor o menor medida y esto es un nootrópico natural a base de azafrán que nos ayuda a controlar esos procesos de estrés, ansiedad, depresión, incluso nos ayuda a mejorar la calidad del sueño. Por eso es vital no solo para esas personas con esos problemas sino también incluso para deportistas que el proceso más importante que tienen es la recuperación tras el deporte y esto es toda la gama completa, la que veis en primer lugar los dos tipos de test con los que trabajamos no solo estamos con el tema de equilibrio de ácidos grasos sino también con una analítica específica para la vitamina D porque las analíticas genéricas que nos aporta nuestro médico de cabecera no es que sean incompletas pero son demasiado genéricas quiero decir que la vitamina D depende de tu edad de tu peso del color de tu piel de la exposición al sol que tú tengas y todas esas cosas no se tienen en cuenta y en esta analítica pues sí que se verían reflejadas aparte pues la primera línea de productos tenemos todos los que hemos mencionado ya del balance concept tendríamos los multivitamínicos teníamos el Viva que ya hemos hablado de él el SinoShine sería el producto de vitamina D que podíamos aportar para complementar nuestra analítica de vitamina D el Protect es para mí yo leo siempre un chute al sistema inmunológico en el que aumentamos muchísimo la cantidad de vitamina D y los beta glucanos y es muy recomendado sobre todo para personas con proceso autoinmune o con algún proceso en el que estemos inmunodeprimidos y después tenemos el CinoGene que no me gusta llamarlo anti-aging pero sí que nos ayuda a mejorar un proceso que por el propio envejecimiento natural que sufrimos todos nosotros la apoptosis que es un proceso de eliminación de células muertas que no tiene ninguna función pero siguen consumiendo recursos vuelvan a reactivarse y podamos hacer esa pequeña purga que limpien nuestro sistema de células que no tienen ninguna utilidad para nosotros además Protect otro de los vitales ya hemos hablado de él el prebiótico y tenemos una línea de cosmético más una serie de batidos y barritas para mejorar el tema del control de peso pero lo que os he dicho esos pequeños cambios de los que os hablé en mi historia personal para una persona normal están bien pero para un deportista de élite ese pequeño cambio que yo noté puede suponer la diferencia entre una medalla de oro o una medalla de plata y es por eso que estamos llamando cada vez más la atención de este grupo de personas en las que no nos dejan decir el nombre de la mayor parte de estos consumidores porque por eso mismo porque son consumidores y ellos no les regalamos ni les pagamos por aparecer en su camiseta sino que ellos saben la valía que tienen estos tratamientos y deciden apostar por ella para obtener los beneficios entonces os invito a que indaguéis pero ya solo con mencionar que las últimas olimpiadas había más de 16 deportistas consumiéndolo está siendo de un gran interés en este aspecto y además lo que quiero que veáis cuando os hablábamos de una oportunidad de negocio es también el respaldo que hay detrás la empresa pues la empresa en primer lugar es nórdica ese concepto de salud nórdico ya nos da cierta seguridad y sobre todo sabiendo que es una empresa que es totalmente transparente es una empresa que está cotiza en bolsa está en Nasdaq que en el Fisnode también por lo tanto podemos a golpe de clic saber exactamente cómo está saneada sus cuentas le agarra un crecimiento de doble dígito año tras año además como somos una empresa de venta directa seguimos el respaldo o estamos revisadas por diferentes empresas o organismos públicos que ven que todo este tipo de propuestas sean lícitas además de un sistema de envío a más de 100 países y con un sistema también pensado en contribuir al mundo para que todo sea mejor en el que hay diversos proyectos de calidad pero volvemos a hablar de oportunidad estamos hablando de un proyecto entonces cuando nos hablan de negocios tenemos que ver dónde nos estamos metiendo nos estamos metiendo en un mercado que como hemos dicho nuestro producto principal que sería ese omega 3 o al menos el equilibrador de ácidos grasos es una industria que como he apuntado ya es de las más grandes que existen de hecho el omega 3 es el suplemento más vendido con más de 500 millones de personas consumiendo a día de hoy los suplementos con vitaminas pues cerca de mil millones y más de 500 millones usan algún tipo de dieta para controlar algo de su salud entonces estamos en un mercado que está en tendencia y que encima por cómo están evolucionando los problemas de salud se espera que crezca solo hablando del omega 3 esa facturación que si uniéramos todas las empresas que distribuyen productos de omega 3 a día de hoy están generando unos 40 mil millones de dólares pues se espera que crezca antes del 2050 más de 200 mil millones de dólares y sabiendo nosotros después de ese gran estudio analítico de 820 mil personas que el 97% necesita una ayuda y que encima lo que hemos visto es que el 20% ya están recibiendo una ayuda y no les está funcionando nosotros tenemos algo que funciona pero lo mejor de todo es que podemos demostrarlo y no con palabras ni argumentos ni basándonos en una ficha técnica reforzando alguno de nuestros beneficios sino que tenemos una analítica previamente para saber si los hábitos que estabas llevando ya bien sean por alimentación por otra suplementación o por lo que fuera te estaban permitiendo conseguir el equilibrio y además un segundo test para poder validar que gracias a lo que has implementado con nosotros este tratamiento este balance concept puedes equilibrar en tan solo 120 días ese aporte pero antes de pasar a lo que sería la segunda parte de esta presentación hay que hacer digamos la pregunta del millón ¿por qué me uniría yo a un proyecto como este? y seguramente a lo mejor lo que te ha llamado a ti la atención pues puede ser a lo mejor la oportunidad de mercado es decir el ver que es un mercado en tendencia que no deja de crecer y encima nosotros tenemos ese sistema de testación que puede hacernos liberar este campo puede ser que a ti lo que te haya llamado la atención es que tú eres una persona que siempre le ha gustado ayudar a los demás has estado interesado en salud y has visto en este tipo de tratamiento al menos algo que podría servir para ayudar a los demás y te anima a querer compartirlo o por otro lado a lo mejor eres un profesional de la salud y has visto esto como una herramienta útil para utilizar en tu consulta y a poder ayudar a tus pacientes a obtener un respaldo no solo para potenciar lo que ya estabas haciendo a través de tus asesorías sino además un respaldo para que todas esas personas que muchas veces desaparecen de las consultas porque ellos no notan ese cambio que tú realmente sabes que sí se está produciendo porque se está produciendo a fuego lento y realmente lo va a notar de aquí unos cuantos meses y desaparecen no vuelven a venir de esta forma ya tendríamos una forma de demostrar que en tan solo 120 días ha habido un progreso un progreso basado en su propia sangre pero bueno aparte de eso lo siguiente que te pediría es ¿qué es lo que te lleva a hacer? es decir después de conocer esta información ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿qué es lo que te gustaría poner en marcha? ¿cuál sería tu siguiente paso? porque evidentemente todo esto se traduce en un ingreso pero antes de eso hay que preguntarse ¿para qué utilizarías ese ingreso? es decir ¿qué querrías conseguir? y después de conseguirlo ¿para qué lo utilizarías? es decir ¿qué te permitiría hacer? pues a lo mejor yo que sé tener un ingreso extra te permitiría pues pagar el coche que ahora mismo tienes que pasar la ITV a otros le permitiría pues a lo mejor tener un poco más de ingresos para poder hacer algo en familia a otros a lo mejor están pensando en una cantidad de ingresos mucho más elevada a lo mejor se estarían pensando en comprar una casa no lo sé y la última de las preguntas es ya vas ya tratar de conectar con esa emoción ¿cómo te sentirías si has podido conseguir todo eso? ¿cómo qué bien cómo de realizado estarías? así que para responder a toda esta serie de cuestiones yo te invitaría que te pusieras en contacto con la persona que te ha invitado a escuchar esta presentación y hablaras de todo esto intentáramos ver cómo nosotros podemos ser una solución a algo que está pasando en tu vida y que podría mejorar gracias a esto pero si decides empezar yo quiero ayudarte a que sepas cuál puede ser el primer paso el primer paso sin duda tiene que ser probar el producto porque no hay nada mejor a la hora de comentar divulgar de promocionar algo que haberlo experimentado a tu inicio por eso nosotros sabemos que esto es común que todo el mundo que quiere iniciar en este proyecto quiere probar los productos así que hemos preparado tres paquetes de bienvenida en la que no solo obtienes una serie de productos sino que aparte adquieres tu propia franquicia con esto quiero decir que tienes un sistema de logístico que envía el producto a cualquier parte del planeta tienes tu propia gestoría de clientes tu propio sistema financiero que te te tiene en cuenta todo lo que son las comisiones aparte de un equipo de respaldo que te va a ayudar en todo momento a saber qué es lo que tienes que hacer eso viene con cualquier paquete pero además tenemos tres paquetes en las que más caro más productos más herramientas cada uno de vuestro de las personas que se han invitado nos expliquen eso yo os explicaré directamente la opción del paquete más completo ¿por qué? porque es el más completo y por eso creo que puede ser la mejor forma de iniciar un negocio porque en primer lugar tienes todos los tratamientos abriríamos así mucho más el abanico de las personas a las que podemos ayudar tendríamos muestras para también poder adelantar a esas personas en concepto de oye qué tal ese sabor qué tal te ha venido estos días que has estado probando esto y además si lo consumieras todo tú a nivel personal tendrías para más de un año y medio de tratamiento y otra de las últimas bazas o de las claves de que este sea el producto el paquete más interesante a la hora de empezar es que tiene diez analíticas es decir tendrías tu primera y tu segunda analítica con la que saber cuáles son tus niveles y después de este tratamiento cómo se han corregido tendrías además ocho más para poder adelantar a las personas poder conseguir tus primeros clientes de forma más rápida y más sencilla pero además si con todo esto no era suficiente este paquete es el único que tiene además una política de reembolso en la que si consigues veinticinco tratamientos antes de finalizar tu primer año dentro del proyecto te devolverían el importe total de este paquete que son mil cien euros es decir tendrías un nuevo proyecto global que llegue a cualquier parte del planeta por cero euros y aparte pues podrías adquirir una serie de productos que incluso sabiendo después de esa prueba que hayas probado ya todos pudieras seleccionar cuál es el que más te ha gustado y lo pudiéramos incluso poner de forma mensual de forma gratuita pero ese dinero que tú estás apostando por nosotros a cambio de qué se traduce esto para mí porque por ahora lo único que estoy viendo es que estoy dando pero no sé qué voy a recibir pues dentro del proyecto hay dos carreras que pueden ser puedes optar por una por otra o por combinarlas nadie te obliga a tener que hacer ni una ni otra ni ninguna ni todas a la vez sino que tú escoges y tienes que saber que si haces la carrera de clientes vamos a cobrar un porcentaje de comisión de un 10 a un 30% ¿en qué varía ese porcentaje? desde el primer cliente hasta el que hace el número 24 te llevarías un 10% del número 25 al número 49 te llevarías un 20% del número 50 al número 99 te llevarías un 25 y de más de 100 clientes te llevarías un 30% de comisión además queremos también facilitar que la gente pueda tener un ingreso residual no solo por haber cerrado un tratamiento en el que un cliente se inicia un mes pero realmente como tenemos ese tratamiento que son 7-8 meses estás durante 7-8 meses como el ángel pero además vamos a darte otra forma de ingresar de forma residual ¿cuál? pues si tú mantienes una media de unos 25 clientes mensuales hagas o no hagas nuevos clientes todos los meses recibirás un bono extra de 100 euros si en vez de mantener 25 mantenemos 50 el bono es de 200 y si perdón exacto es de 200 y si mantenemos más de 100 el bono sería de 400 y además la primera vez que alcanzas la cifra de 100 clientes personales tendrías un bono de 10.000 euros además otra de las cosas que quiero que quede siempre clara un cliente no es igual a una persona física es decir si una persona está con ese health protocol con 2-3 tratamientos sería igual a 2-3 clientes y además a quien no le gusta que se le mime y que por hacerlo que realmente ha visto útil para él le regalen viajes pues nosotros si conseguimos más de 200 clientes personales nos pagarían cada año un viaje a gastos pagados de una semana a cualquier sitio paradisíaco y por cada vez que subíamos 10 100 clientes el bono mensual ese que os he dicho crecerían unos 500 euros mensuales pero al principio todo esto parece como muy complicado con mucho esfuerzo en el que todo depende de nosotros mismos de todas esas ventas y de todos esos clientes con los que contactemos y al principio realmente es así pero con el tiempo te darás cuenta que ese esfuerzo de cada vez se reduce y la compensación aumenta ¿por qué? porque hay algo que funciona desde que somos humanos que es el boca oído y si algo te funciona lo compartes y seguramente lo habrás dado a tu prima a tu tío a un paciente y si le ha funcionado seguramente conozca a alguien que tenga lo mismo y le recomendará o tus servicios o ese tratamiento y es por eso que de cada vez va a ser mucho más fácil ir mejorando ese aporte pero aparte yo lo que quiero es que antes de explicarte la otra tipo de carrera de la que te he hablado que es la carrera más organizativa tú has puesto un dinero y nosotros lo primero que queremos hacer es devolverte ese gesto esa confianza que has aportado por nosotros y que puedas recuperar la inversión rápidamente por eso hemos diseñado un plan de 30 y 60 días en las que damos una serie de incentivos unos bonos a corto plazo para que pueda recuperar esa inversión y cómo se trabaja pues tú consigues cuatro tratamientos en los primeros 30 días igual a un bono de 100 euros más el porcentaje de comisión que ya he dicho que sería pues un 10 a un 30% en este caso sería un 10% de cada uno de los tratamientos que hayas cerrado pues a lo mejor estaríamos hablando en torno a unos 200 euros aparte podríamos empezar a hacer una carrera de organización porque no solo hemos visto valor en este producto para nosotros sino que además sabemos que tenemos un amigo que es nutricionista que además tiene una clientela bastante habitual que es un consumidor de este tipo de tratamientos y le decimos oye ¿por qué no le echas un vistazo a esto? y al final pues también se decide animar a hacer este proyecto con nosotros y nosotros aparte de por inscribirlo haber recibido un bono si le ayudamos a él a conseguir esos primeros cuatro clientes recibiríamos otro bono de unos 200 euros así que repetimos el proceso y no solo recibimos otros 200 euros sino que gracias al haber conseguido esos dos primeros colaboradores con cuatro clientes tendríamos el Fast Silver en el que hemos vuelto a cobrar un bono adicional de 150 euros si a eso le sumas seis clientes más a los cuatro que ya tenías es decir tener un total de 10 llegaríamos el X-Team Express con el que has conseguido además otro bono 150 euros más ese porcentaje de comisión que has ido arrastrando de cada uno de esos clientes y socios que has cerrado ¿en qué se traduce? pues que has estado cobrando cerca de unos 800 euros en cuestión de bonos más otros 250 en un plan de comisiones semanales que vamos aportando más todas esas comisiones cerradas una a una por la suma de los clientes que has ido haciendo todavía en un total de 1100 euros es decir la apuesta más elevada que podrías hacer por nuestro proyecto esos 1100 euros la permitimos garantizar en 30-60 días y quiero decir que si tú estos objetivos los haces en el primer mes los cobras inmediatamente que lo cumples no tienes que esperar a los 60 días y una vez que tú has conseguido eso es decir esos dos a cuatro colaboradores y unos diez clientes personales tú estás en una posición llamada Silver la que aproximadamente todos los meses recibes un aporte económico de unos 200 euros aquí es cuando mucha gente decide oye pues si me ha funcionado a mí ¿por qué no ayudo a la gente con la que estoy trabajando a que haga lo mismo? ¿y qué haríamos? pues si conseguimos que cuatro personas dentro de nuestra organización da igual que sean socios nuestros o socios de nuestros socios de nuestros socios consigan ese ese grado de Silver es decir de dos a cuatro colaboradores y diez clientes en total tendríamos ya la posición de ejecutivo una posición que son 700 euros al mes de forma periódica y que bueno no es nada súper suculento pero bueno nos permite pues darnos muchos caprichos o incluso poder pagar el alquiler o muchas otras cosas entonces aquí hay mucha gente que es cuando decide darle un siguiente paso y ayudar a cuatro personas a también tener esa mejor calidad de vida con sus 700 euros extra y convirtiéndote ya en la siguiente posición que es el diamante en la que estás cobrando una media aproximada de 4000 euros mensuales y aquí mucha gente es cuando decide bueno ha visto el esfuerzo que le ha costado sacar adelante esto lo que le motiva el trabajar con algo por el destilo y dice pues a lo mejor podría dejar mi trabajo por cuenta ajena y dedicarme a este por cuenta propia y ya ir a un siguiente nivel entonces ¿qué tendría que hacer? Pues ayudar a cuatro personas a hacer lo mismo y de esta forma pues esto es cíclico no solo es la séptima de más de 21 posiciones que tenemos aquí sino que es un sistema en el que no tiene un límite salarial todo depende de la meritocracia todo el esfuerzo que tú pongas es toda la recompensa que tú obtendrás y cuando hablamos de negocios como siempre hemos dicho hablamos de oportunidad todo depende del momento en el que hacemos y estamos en el momento perfecto somos una empresa poco conocida pero con un campo enorme por crecer tenemos esa fuerte base financiera y un gran estudio analítico de respaldo más cerca de unos 300.000 clientes a día de hoy pero nuestro objetivo es llegar al millón antes del 2025 ser 20 millones de clientes antes del 2035 y cuando esa industria a nivel general esté cerca de los 200.000 millones de facturación nosotros tengamos 100 millones de clientes hayamos podido liderar ese gran campo nos convirtamos en el referente a la hora de hablar de inflamación así que si has estado viendo que algo de lo que hemos dicho aquí conecta contigo puede que sea el producto y te anime a querer probarlo hazte cliente o hazte partner y empieza probándolo y después depende de los resultados que sea saca de adelante si has visto potencial si has visto una oportunidad de negocio que realmente merece la pena apostar por ella habla con tu partner y que te explique cuáles tendrían que ser los primeros pasos pero demos forma al futuro de la nutrición juntos y hagamos que como dice nuestro lema inspirar el cambio en la vida así que chicos esto ha sido la presentación que tenía preparada para vosotros hoy espero que os haya servido y si alguien tiene pues cualquier duda que os haya